¿Podemos empezar? Como fui a un concierto en la graduación de la escuela, la fiesta se celebró en uno de los restaurantes de Krasnodar, presentadores, videógrafos, fotógrafos, músicos y muchas diferentes interesantes personas fueron invitados aquí. A la facción del jornalismo social, sigueando en uno de los restaurantes de Krasnodar. Es decir, deja, pero la gente se va a dar la gente. ¿Clara? ¿Claro? ¿Claro, acércí. ¿Claro? ¿Claro, acércí. ¿Cuál es algo para dentro de la línea de la escena? ¿Só, a hacer algo para dentro de la escuela, eh? ¿Pabe? ¡Vamos! ¡Vamos el programa! ¡¡¡DE desde T weightz industry! ¡¡¡que ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Porque en algunos países las escuelas primarias, secundarias y preparatorias están ubicadas en diferentes edificios. Pero en Rusia los niños comienzan la escuela a los 6 o 7 años y terminan a los 17 o 18 y toda la educación se lleva a cabo en el mismo edificio escolar. Y todos estos chicos y chicas que hoy celebran su graduación han completado los 11 años de escolaridad. Debo decir enseguida que entre los festejantes no están mis parientes, ni amigos, ni conocidos. ¡Gracias! 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 Les deseamos mucha suerte en este y futuros estudios! Y les dejo amigos para que puedan ver esta fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!